Hey, hey amigos de Pit Shop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío está la nueva Volvo XC40 Recharge Pure Electric una camioneta 100% eléctrica que ofrece 400 caballos de fuerza, más de 400 kilómetros de autonomía y bueno, la idea de este video es desmitificar o quitar un poco esos prejuicios que se tiene al momento de viajar en un carro eléctrico vamos a realizar un viaje de 420 kilómetros aproximadamente desde Bogotá hasta Medellín ver las estaciones de carga que hay en la ruta, ver qué tan fácil o qué tan difícil es viajar literalmente nos la acabaron de entregar, tiene 85% de batería y bueno, vamos a ver cómo nos va y esperemos llegar a Medellín bueno, listo, ya llegamos acá a la estación de Altoque en Siberia acá está la estación de Terpel y les quiero mostrar que bueno, de la 127 acá consumimos un 3% de batería acá abrimos acá, sacamos esto y vean, este es el cargador el que le sirve a la XC40 es el CCS1 o un cargador tipo 1 en combo para que tenga el tema de la carga rápida acá ya lo conectamos, está en amarillito y acá le tenemos que dar inicio acá ya nos dice que está el vehículo preparándose para recibir la carga y listo, en este momento ya el carro está cargando, actualmente tiene un 79% de carga son las 2 y 25 de la tarde, un sábado vamos a almorzar, a comer algo y miremos a ver en qué porcentaje llega la siguiente parada va a ser hasta la ruta del sol, más o menos a mitad de camino donde tenemos otra bomba Terpel y bueno, esperemos llegar allá y bueno, listo, ya acabamos de almorzar, exactamente son las 3.07 de la tarde y acá vemos que tenemos un 97% de carga en 42 minutos que tenemos acá, cargamos 14.2 kW, 97%, acá le damos parada y después venimos acá al carro, acá vean, está en la parte amarilla tirando a amarillo neón escuchamos este botón para poderlo desconectar y ya después jalamos dejamos esto acá ponemos acá la tapita y listo estamos ready para seguir con el camino la siguiente parada va a ser en la estación de servicio Terpel en Montecristo que es pasando Puerto Salgar, quedan 169 kilómetros hasta allá y bueno, ahorita terminemos un pequeño ascenso para la parte de Villeta al alto del vino, después tenemos el alto del trigo pero en general todo es bajada entonces, manos a la obra y a seguir con este viaje y bueno, ya pasaron un poco más de dos horas desde que salimos de Bogotá hicimos la segunda carga ahorita estamos acá muy cerca de Puerto Salgar acá tenemos el cargador de Terpel Vortex y bueno, vamos a ver si funciona espero que funcione y todo indica que sí va a funcionar acá tuvimos un pequeño susto porque al parecer esta electrolinera no se usaba con bastante frecuencia y tocó esperar un poco no salía error y bueno, no salían otras cosas pero afortunadamente ya está cargando la camioneta llegamos acá con un 62% de carga vamos igual a comer algo a mirar un poco de la camioneta como tal ya seguiremos con la ruta directo hasta Medellín y bueno, empecemos a hablar de la parte estética porque realmente no cambia mucho de hecho no cambia nada respecto a la XC40 a gasolina la única diferencia es que acá tenemos esta parrilla totalmente tapada en la otra tenemos la rejilla en color negro y acá en el logo de Volvo también tenemos la cámara de visión frontal de resto es una camioneta idéntica a la versión a gasolina tenemos las mismas medidas la misma altura, la misma distancia entre ejes todo igual y la otra diferencia es que acá en la parte trasera no tenemos salidas de escape en esta parte tenemos un difusor totalmente limpio sin embellecedores ni nada por el estilo y para reconocer que estamos hablando de la versión eléctrica tenemos acá en la parte de atrás el Recharge Twin que el Twin hace referencia a que tenemos dos motores eléctricos uno en el eje trasero, uno en el eje delantero en total son 408 caballos de fuerza y 620 Nm de torque si uno se pone a mirar actualmente no hay muchos lugares donde uno pueda llevar un carro eléctrico acá en Colombia ya, otra XC90 realmente en este momento, febrero del 2022 son algo limitadas las rutas aunque en realidad ya están muy amplias a como estaban hace unos años como se pueden dar cuenta la idea es llegar de Bogotá a Medellín con una sola parada la otra fue saliendo de Bogotá que en sí no contaría pero bueno nuestro plan inicial era ir a Armenia al eje cafetero pero allá todavía no está la infraestructura adecuada para cargar este tipo de carros entonces decidimos elegir un destino hacia el noroccidente de Colombia donde esperemos que llegue la camioneta y bueno iniciemos acá a hablar del interior y como les dije afuera lo mismo tenemos acá dentro tenemos prácticamente todo lo mismo que teníamos en la XC40 a gasolina la diferencia más grande es que acá no tenemos botón de encendido para encender la camioneta lo único que tenemos que hacer es oprimir el freno y colocar la camioneta ya sea en drive o en reverse y ya de una está la camioneta andando no hay ni siquiera que ponerse el cinturón aunque pues obviamente hay que hacerlo por el tema de seguridad tenemos un tablero totalmente digital y otra de las diferencias grandes es que el sistema de infoentretenimiento está basado en Google en Android entonces acá tenemos todo el tema de Google Maps instalados acá nos dice la ubicación en donde estamos actualmente este sistema funciona de una manera más precisa si le conectamos una SIM o si le compartimos datos desde nuestro celular si no nos va a mostrar el mapa común y corriente y acá en el tablero también tenemos todo el tema del mapa otra cosa es que no tenemos ni conexión a Android Auto ni conexión a Apple CarPlay ni inalámbrica ni alámbrica ni en ninguna forma para estas primeras unidades de pronto lo que la marca nos dice es que las unidades que lleguen a futuro si van a traer este tipo de conexión acá para manipular el tema del aire acondicionado es mediante la pantalla acá igual tenemos el botón Home para pues tener todas las aplicaciones más abajo tenemos todo el control de volumen adelantar o pausar las canciones las direccionales o intermitentes y acá en esta parte tenemos dos puertos USB tipo C una salida de corriente de 12 voltios y acá abajo tenemos un cargador inalámbrico para celulares esta consola en negro piano que se puede rayar mucho realmente y con el uso se puede llegar a ver algo feo pero acá tenemos un espacio para dejar cualquier cosa pequeña tipo monedas o algo así los portavasos están bien pero algo que no me ha gustado mucho es que no son muy profundos entonces las botellas pueden ir bailando un poco más abajo acá tenemos un espacio relativamente grande para dejar cosas y el clásico basurero que se puede retirar para poder botarlo en una caneca real vamos a esperar que la camioneta acaba de cargar vamos a comer algo y ahorita les cuento lo de la parte de atrás y bueno ya por fin llegamos a nuestro destino a la hermosa ciudad de Medellín y les quiero decir que si es posible viajar por Colombia en un carro eléctrico ahorita en este momento tenemos 17% de batería con un rango de 70 kilómetros y algo interesante es que Volvo nos da la autonomía en kilómetros cuando está al 20% hacia abajo esto porque según ellos hicieron un estudio y demás donde se dieron cuenta que las personas que veían siempre la autonomía en kilómetros sufrían de ansiedad y pues que mejor que tenerlo en porcentaje llegamos llegamos bien veníamos cuatro personas con aire acondicionado manejo normal y bueno ahorita sigue descansar y mañana seguimos con el video que la verdad esta camioneta es espectacular hasta mañana y nos vemos mañana buenos días buenos días buenos días ya estamos acá nuevamente intentando cargar la XC40 pero nos encontramos acá con un pequeño detalle como ya les había dicho el cargador que le sirve a la XC40 es el tipo 1 pero acá nos encontramos con el que la electrogrinera del tipo 1 o el Volvox del tipo 1 no funciona acá tenemos poca energía llegamos con un 16% entonces nos toca seguir buscando donde podemos encontrar otro lugar de carga acá el carro nos indica como las estaciones que hay y nos toca buscar la siguiente para poder cargarlo y seguir con nuestro camino y bueno ya llegamos acá a la estación de Guarnes en Antioquia al noroccidente de Medellín y lo bueno es que la Volvo ya está cargando a 50 kilowatts gracias a Dios algo que hay que tener en cuenta es que en Medellín no tenemos este tipo de carga en varios lados acá lo interesante es que Terpel tiene las estaciones Voltex totalmente gratuitas y eso está bastante bien que sí hace falta una en las ciudades en el centro de Medellín en el poblado bueno en fin hacen falta pero lo bueno es que logramos llegar acá llegamos con un 9% de energía desde Medellín y actualmente tenemos ya un 10% de carga ya hemos cargado casi 2 kilowatts hora desde 2 minutos es bastante rápido lo interesante del tema es que sí es posible bajar con un carro eléctrico sí es posible viajar con la XC40 Recharge eso sí, uno sufre un poco de ansiedad cuando ya la batería está algo corta y no encuentra un punto donde cargarlo porque está dañado, porque toca con la tarjeta porque bueno en fin, muchas cosas pero sí es posible acá vamos a almorzar es una parada más o menos de una hora que cargue el 9% ojalá hasta el 90% o hasta el 100% si es posible y vamos otra vez a la misma bomba donde paramos allá y bueno, llegó el momento de hablar acá en la parte de atrás esta sí ya está en mi posición de manejo y vean, tengo un espacio la verdad bastante bueno esta camioneta es amplia para 4 personas porque lastimosamente tenemos un túnel de transmisión bastante grande este túnel se vea que esta plataforma se creó para un carro a combustión y después se electrificó entonces pues por eso tenemos este túnel de transmisión acá en la parte central tenemos descansabrazos con dos portavasos esta camioneta tiene un acabado con sillas la parte central en alcántara acá tenemos redes, salidas de aire acondicionado acá abajo tenemos dos puertos USB tipo C no tenemos ningún tipo A y vean, un techo panorámico bastante grande que da de luz la cabina y otra de las cosas interesantes es que acá en la puerta tenemos acá plásticos duros en la parte baja acá sí tenemos plásticos tipo cuero y este acabado tipo alfombra que Volvo le da a sus carros que es de gustos, de disgustos pero pues no sé, está bien interesante para cualquier situación esta camioneta diría yo que es perfecta tiene una suite en seguridad bastante completa el tema de la potencia, la suspensión, la dirección incluso hasta las llantas están bien logradas donde se siente más un carro deportivo y no una camioneta familiar eléctrica potencia tiene de sobra pero bastante donde una persona en un uso cotidiano no va a usar ni siquiera el 40% de toda la potencia que tiene es absurdo lo que puede llegar a empujar esta camioneta donde sí peca un poco es en el tema de los frenos porque es una camioneta que tiene más de 600 Nm más de 400 caballos de fuerza y si uno la va a estar andando de manera deportiva necesito unos frenos un poco más potentes donde sí tenemos el freno regenerativo que ayuda bastante pero en ocasiones llega a faltar un poco el tema de los frenos algo que sí no me ha gustado es que para cambiar del freno regenerativo a un modo vuela toca la pantalla, acá la tuerquita de configuración meternos al menú de conducción bajar un poco y quitarle la opción One Pedal Drive para que se quite ¿por qué no hacer una palanca o por qué no hacer las levas acá para que sea mucho más fácil cambiar entre un modo y el otro? no sé y vuelvo que presume tanto su seguridad hubiera puesto esos sistemas porque meterse a la pantalla puede ser un poco inseguro dependiendo de la situación en la que uno esté de resto esta camioneta me ha sorprendido bastante la comodidad del espacio si bien es una camioneta que compite con una X1 o con una GLA tiene muy buen espacio en las plazas traseras para 4 personas ya una quinta no va a ir tan cómoda por lo que tenemos un túnel de transmisión tan grande ahí en la parte central el espacio daúl también es aceptable tenemos doble fondo, tenemos el front adelante realmente es de los mejores carros eléctricos que he manejado porque literalmente puedo hacer lo mismo que un carro a gasolina fuimos hasta Medellín vamos ahorita de vuelta por la Ruta del Sol tenemos 60% de carga salimos de Medellín con un 89% ahorita vamos a parar aquí en unos 20 kilómetros aproximadamente entonces el viaje se puede hacer vivir con un carro eléctrico como único carro se puede hacer y se puede viajar por Colombia en un carro eléctrico eso sí, siempre y cuando tenga más de 400 kilómetros de autonomía teórica en la práctica puede ser un poco menos puede ser un poco más dependiendo pues de nuestra topografía pero que se puede, se puede otra de las cosas que pueden estar mejor en esta camioneta es el tema del infuente de entrenamiento porque sí, ahora es por Google que funciona mejor que el anterior tenemos conexión con Google Maps permanentemente y si queremos tráfico vamos a conectar nuestro celular que para viajes realmente es algo complicado porque hay muchas zonas en Colombia donde no tenemos señal donde nos puede dar datos un poco erróneos entonces podría mejorar y lo que sí no me ha gustado es que no tengan ni Android Auto ni Apple CarPlay los de Volvo nos dijeron que en unas próximas actualizaciones lo van a incluir esperemos que sea así porque si bien Google Maps funciona no nos da información ni de accidentes ni de obras ni de cámaras de velocidad ni de retenes ni de absolutamente nada solo nos dice por dónde es el camino y también el tema de los puntos de carga de las electrolineras en el sistema está muy desactualizado la que tenemos acá en Puerto Salgar que es relativamente nueva aún no la tiene en el mapa hay muchas estaciones de las que están en Medellín tampoco las tenía presente en el mapa solo nos mostraba dos y una de ellas estaba fuera de servicio que pues obviamente no es culpa del sistema pero sí es necesario que se actualice o que incluya Waze o Apple CarPlay no cuesta nada incluirlo y sí ayuda bastante a mejorar la experiencia en el tablero central vamos a ver siempre a la izquierda la velocidad a la derecha el porcentaje de aceleración y en el centro el mapa o lo podemos cambiar por una visual un poco más minimalista donde nos va a mostrar las indicaciones si tenemos una navegación donde también se han pasado un poco de minimalistas es acá en los botones del volante porque son pocos y el mismo botón sirve para muchas cosas dependiendo del modo en el que estemos si activamos el control crucero lo usamos acá desde la parte izquierda pero si queremos cambiar acá la información también lo vamos a hacer desde este botón después puede ser algo confuso es más cuestión de acostumbrarse pero hacen falta botones realmente el porcentaje de la batería también lo voy a mostrar acá y siempre va a ser en porcentaje si queremos ver la autonomía restante en kilómetros nos va a tocar esperarnos a que se baje en menos del 20% para evitar la ansiedad y si realmente este sistema evita la ansiedad cuando no encontramos una estación de carga en Medellín que mostraba que tenemos 30 kilómetros después tenemos 25 sí da un poco de ansiedad pero bueno, afortunadamente hasta este momento todas las electrolineras han funcionado de manera perfecta a excepción de la calle 10 en Medellín y bueno, ya estamos acá en nuestra última parada antes de llegar a Bogotá estamos en Puerto Salgar en este momento tenemos 52% de energía la idea es cargar acá otra media hora 40 minutos tener la máxima carga que podamos lograr en ese tiempo y seguir hacia Bogotá para no volver a cargar y esperar a ver qué tal nos va la teoría dice que si llegamos y estoy segurísimo que vamos a llegar entonces pues bueno y bueno, nos veremos en Bogotá o si se nos presenta algo pues nos veremos un poco antes y bueno, ya estamos nuevamente acá en Bogotá anoche volvimos a cargar la Volvo en la estación de la 80 en Siberia y sí, realmente sí es posible viajar con un carro eléctrico hay que cambiar un poco el chip donde hay que hacer un poco más de paradas donde hay que ir con un poco más de calma tener una hora, dos horas más de trayecto pero bueno, que es posible, es posible y la verdad es bastante divertido en todo el camino no gastamos absolutamente nada en gastos de la electricidad fue totalmente gratis ya el tema de peajes y eso pues bueno, ya son cosas que sí hay que cancelar pero la camioneta es espectacular acá abajo van a encontrar todo el link a nuestras redes sociales a las fotos, a la reseña, a todo y ya saben mi nombre es Federico esto es Pit Stop y nos vemos en una próxima bye bye